Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No todas las batallas se ganan avanzando, no todas las retiradas son derrotas, avanzar es una estrategia, retirarse también es una estrategia, pero eso se debe realizar acorde a la situación. El triunfo está en saber analizar las oportunidades y dar un paso atrás o adelante cuando sea necesario. El día de hoy veremos qué tan confiable es la nueva arma, la BP-50 el nuevo fusil de asalto que ha sido agregado en el juego en esta nueva temporada. He visto que muy pocos hablan de esta nueva arma, al parecer no está lo suficientemente rota como para llamar la atención de todos, como pasó con la ametralladora MG42 en sus primeros días. Por eso el día de hoy quiero averiguar qué tan poderosa es esa nueva arma y qué tan confiable puede llegar a ser con una muy buena configuración. Así que presta atención crack y analiza algunas de estas situaciones conmigo, donde veremos si la BP-50 merece un lugar en nuestro arsenal. La caja de armas aterrizó cerca de granja. Ha llegado el momento de ir por la BP-50, ya que no hubo suerte de conseguirla en el piso. Mi compañero necesita ayuda. Es hora de poner a trabajar mi arma. Abatido. Y otro más. Llevo conmigo la clase reanimación. Como puedes ver no cuenta con ninguna ventaja. Debo moverme rápido, ya que ya no puedo verlo. Baja confirmada. Equipo enemigo eliminado. El arma no está nada mal. También se le puede aumentar la cadencia a un nivel bastante superior. Tiene un retroceso controlable. El arma tiene un gran parecido a la FARC-1. A distancias medianas se eliminan muy rápido. Hay que seguir probándolo. Al parecer en la caja se han reunido todos los enemigos. Voy para allá. Activo mi clase para levantar a mi compañero. AMT Drone está listo. Rayos, este tipo no se queda quieto. Uno de los enemigos está buscando eliminarnos con Aeromoto. Es una jugada muy sucia, pero en el campo de batalla todo es válido. Así que no debo descuidarme o terminaré siendo aplastado. Espero que con eso se le quiten las ganas de querer hacer bajas con esa cosa. Se quedó trabado y terminó regalando la kill. ¡Ay, qué bruto pocalicero! Muy bien, cracks. La misión es hacer la mayor cantidad de kills con esta arma. Para ver si también es meta en esta temporada. Debo seguir buscando más enemigos. Avancé hacia otro lugar, pero mis compañeros se quedaron en la caja. Espero no necesitar de su ayuda. Adelante, hay un equipo completo. ¡Maldición! Aquí vienen todos. Queda solo uno. Eso estuvo demasiado cerca. Sinceramente, el arma está bastante bueno. Me ha gustado la velocidad de sus balas. Hice una configuración aumentando su cadencia al máximo. Y creo que ha funcionado muy bien. Tiene una cadencia fácil de controlar. A distancias medianas es devastador. Pero a distancias largas no la recomiendo mucho. Lo increíble de todo es que el arma recibió un bufeo en los primeros días después de haber salido. Todos sabemos cuáles son las intenciones de Activision. Con un disparo a la cabeza quita 31 de vida. Y un disparo al pecho quita 26 de vida. Es un daño bastante decente. Lo más llamativo del arma es la velocidad de sus balas. Y su alta cadencia. En mi opinión personal, esta arma sí está rota. Mata muy rápido. ¿Y tú qué piensas, crack? ¿Crees que sí sea meta? ¿O tienen que mejorarla para estar entre los mejores? Acá mismo te dejo una clase por si quieres probarla. Antes de copiar la clase, quédate a ver el video completo. Para que veas lo rota que está el arma. Nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!